Estas palabras en nombre de todos los alumnos de la Escuela Rivadavia Capacita, la cual brinda capacitaciones en 26 talleres y lo más importante es que algunos son inclusivos, es decir, con intérpretes en lenguas de señas. Hoy más de 500 alumnos de los distintos talleres recibimos el certificado como culminación de esta etapa de aprendizaje. Acá se ve reflejado el compromiso de la escuela en enseñarnos y la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos a la hora de elegir y cursar el taller. Todos vinimos con un objetivo, por un crecimiento personal, obtener una pronta salida laboral o iniciarse en un emprendimiento. Y el municipio de Rivadavia, a través de la Escuela Rivadavia Capacita, nos brindó las herramientas para ellos, la cual es gratuita, y en donde nos brindó absolutamente todos los elementos y herramientas para aprender. Como rivadaviense, me siento orgulloso porque esta escuela es un modelo asedible para otro municipio y porque sus puertas están abiertas a toda la comunidad de San Juan. Agradezco en nombre de todos los alumnos al señor Intendente Fabián Martín por su gestión para que esta institución hoy esté entregando más de 500 certificados. También al señor Director de la Escuela Marcelo Barros, a la señora Coordinadora Laura Ducada y a todos los profesores que con tanta dedicación nos dictaron cada clase. Le deseo éxitos a todos, felicidades y a seguir progresando. Gracias por su atención.